Estamos hablando de los documentos que tienen metas para 2040. Parte del plan de comprensiva es que se muestran las áreas azules y el texto azul son las áreas regionales. En esos lugares habrá 15 mil empleos. Se identifican como centros de empleo. Parte del plan comprensivo es de que pueda consistir de más. La gente puede jugar, los niños pueden jugar y lugar para hospitalidad, que como pueden ver están esparcidos, dispersos por toda la ciudad. También pueden ver para el tránsito, puede desarrollar un network bastante interesante. Podemos ver las áreas amarillas y alaradas. Son áreas de comunidad y son partes afuera de las regiones del centro. Tenemos 30 subarias diferentes que planearemos para el verano hasta de aquí a 7 años. Una de las cosas que estamos mirando es el uso de la tierra. Por eso estamos hablando con usted esta noche. Este es el fondo de estos planes. Aunque somos la ciudad, la séptima más grande de la nación. Pero también, además del uso de tierra, miramos la movilidad, la transportación, el desarrollo económico, la hacienda. Estamos mirando los senderos y todos estos usos de la tierra. ¿Qué es una planificación de tierra? Es un mapa como el que ves aquí, que usa diferentes colores para determinar las diferentes categorías de la tierra. que da el contenido de lo que se usa, si hay necesidad de los barrios y lo que necesitan. Una de las cosas que necesitamos son categorías consistentes y bien definidas. El uso de la tierra comunica desarrollo organizado y que se desea para el futuro. ¿Dónde queremos estos usos? A través de la ciudad y en relación el uno con el otro. Se usa como una guía regulatoria para la decisión de la comisión de planificación y de las zonas. Y también es importante crear estos mapas para crear transiciones buenas entre los usos. El ejemplo clásico, no queremos hogares de una familia al lado de fábricas grandes. Tenemos que tomar en cuenta la densidad de los barrios. También el uso de los barrios determina los distritos de zonificación y sus categorías. No vamos a discutir esto en detalle si esto se mostrará en el departamento de planificación. Pero como mencioné antes, quieres tener en cuenta la diferencia entre el uso de la tierra y de las zonas. El uso se refiere a las bolizas y la zona se refiere a las regulaciones específicas. Y hay que tomar en cuenta esas diferencias. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la opción de estas categorías del municipio no va a cambiar la zona de la propiedad. Estos son los ingredientes que estamos usando mientras usamos estos mapas. ¿De qué estamos discutiendo hoy? Vamos a ver cómo funciona esta diapositiva con un grupo más grande. Estamos hablando de los ingredientes. Es como preparar una pizza, cebolla, queso, tomate, samate. Son los ingredientes de la pizza. No es decir que a todos les gustan los ingredientes. No estamos hablando de los ingredientes que les gusten. Estamos hablando de los ingredientes que hay. Son procesos separados. También los dueños de propiedades y la comunidad se envuelven. Y la comunidad está envuelta en cómo se prepara la pizza. Qué ingredientes se agregan, etc. ¿Esto tiene sentido de lo que estamos haciendo? Está diciendo que es como la masa de la pizza que usted puede poner los ingredientes en la masa. Por ejemplo, nosotros pensamos que los pimientos son buenas categorías. Y después decidimos para las zonas si son pimientos rojos o amarillos, etc. No sé cómo el pepino apareció en la lista de ingredientes. Nunca se ha visto el pepino como ingrediente en la pizza. Entonces, tenemos estas categorías de tierra y determinamos cómo debemos usarlos. ¿Por qué tenemos estas juntas? Y una de las razones es que necesitamos unas categorías consistentes que se usen en todas las áreas de la ciudad. Que todos comprendan y que son las mismas en cada lugar. Para que los barrios comprendan, los oficiales de la ciudad lo comprendan. También queremos hablar de los desafíos que existen. Y tercero, queremos crear, eliminar o revisar categorías para implementar las metas del plan comprensivo. Entonces, era importante encontrar un lugar donde hay más densidad. Como dice la estatística, el contado está creciendo por un mayor en nuestros años. Entonces, nuestro plan es determinar cómo manejar esto. Por ejemplo, ver dónde es la densidad en los centros regionales a nuestros corredores. Para que nuestros barrios corrientes no sean afectados. Con eso dicho, no tenemos todas las categorías de la tierra para hacer eso. Hablaremos un poco más de esto en un momento. Para poner esto en perspectiva, esto es de los planes adoptados en la ciudad. Desde 1988 hasta 2013 o 2014 del plan de Lone Star. En cada una de estas categorías hay miles de diferentes usos de tierra. En todas estas planificaciones, los usos no son consistentes y no significan lo mismo de una planificación a otra. La densidad media en un lugar no es lo mismo que la densidad media en otro lugar. Entonces, esto crea mucha frustración y confusión. Por ejemplo, la planificación de Samura, aquí hay una densidad media en comparación a la planificación de Lone Star, que es densidad media. Además, la planificación de la planificación tiene baja densidad, pero en la planificación de San Samura no existe la densidad baja. Entonces, es obvio que esto no es el mejor sistema para la ciudad, para que todos comprendan. Entonces, con todas esas ideas de mente, comenzamos en octubre pasado de cumplir con esas metas, hacer cambios a estos planes. Hay un conjunto de planes, pero se adaptaron antes de que se habían creado esas categorías de UDS. Entonces, comenzamos con esas categorías porque están ya en nuestras... Nos juntamos con grupos de la comunidad que son de non-profit, que no reciben saldos. También con grupos del barrio, también nos comunicamos con VIA, CPS y SOS para tener una perspectiva de los retos y de lo que deberíamos cambiar. Pusimos diferentes versiones de nuestras regiones. También tuvimos una junta a finales de enero y nos juntamos con oficiales de la ciudad. Y creamos una página web. No repasaré esto en detalle, pero en marzo, abril, comenzamos a juntarnos con... Para recibir apruebo y permiso de la comisión de zona. Habían algunas preguntas, pero nada, se demoró. Entonces, se nos pidió, cuando nos juntamos con la oficiales de la ciudad, queríamos crear más conocimiento de estas polizas antes de amendarlas. Tuvimos estas cuatro juntas en julio y agosto. Y nuestra meta era tener este comité de comprensiva el 15 de agosto de 2018. Y a finales de agosto y principios de septiembre. Entonces, esto le da una vista de las categorías que hemos reemplazado. Solo teníamos una categoría mixta de uso. Pero nosotros decimos que era importante reemplazarlo con cinco categorías nuevas. Y desde el uso mixto de los barrios hasta el negocio mixto, se ha reemplazado con la inmoralización de negocios mixtas. Y nosotros hablaríamos de cada una de las categorías en un momento. Tratamos de eliminar las categorías que no se aplican y quedan viejas. Y estamos hablando de las metas comprensivas y corrientes. Entonces, tengo una diapositiva para cada uso residencial de la tierra. Cuando usted mira a cualquier categoría general, por ejemplo residencial, vamos a presentar el menos denso hasta el más denso. Y eso se refiere también al uso en los comercios. El uso residencial se aplica a ciertas áreas de la ciudad. Están en las afueras de 16.04. Son áreas que tienen lotes de uno o dos hectáreas que son grandes. Estos son representativos de muchas de las residencias en las cuales muchos vivimos. Son hogares de una familia y estas son muy típicas. Una de las nuevas categorías es esta idea de la densidad baja urbana residencial. Porque es representativa de muchos de los barrios entre 410 y cerca del centro. Estos son áreas que tienen terrenos más pequeños. Los usos son más cohesivos y representativos de muchos de nuestros barrios existentes. También son representantes de esas categorías que se podrían desarrollar. También tenemos esta idea de densidad media residencial. Pero te da una idea de apartamentos en dos o tres pisos. Pero podrían ser típicos del asonamiento. También tenemos densidad alta residencial. Estos son de cuatro o cinco pisos. Como se ven en algunas partes de Broadway un poco más densos en cuanto a sus usos. Nosotros eliminamos la categoría muy densa. Porque pensamos que se están desarrollando a la densidad muy alta. Entonces, estamos hablando de comerciales. Estamos hablando de lo menos denso a lo más denso. Esto podría ser una encrucijada o uno o dos bloques. Pero son negocios que están dentro de la comunidad. Sirven a la comunidad. Son restaurantes o tiendas. Y son muy compatibles con el barrio. Estos son negocios comerciales que son más grandes. Que pueden atraer a personas de áreas más lejanas. A no ser que vivas cerca. Son ejemplos de estos centros comerciales que no son parte de los barrios. También tenemos las regiones comunes comerciales. Que son mucho más grandes que tenemos en muchas áreas de la ciudad. Entonces, tenemos del menos intenso al más intenso. Entonces, tenemos el uso del barrio. Como la idea es no solo para uso comercial. Sino que también hay apartamentos en el segundo o tercer piso arriba de los comercios. Así pueden caminar al barrio o al contador al cual ellos quieren caminar. Y mucha gente necesita o quiere eso en la ciudad. Esto es el uso mixto urbano. Es más intenso. Tiene oficina, educación comercial, residencial. Y esto podría atraer a personas de 10 o 12 barrios cercanos. Ellos pueden caminar, montar bicicleta o ir en su carro. Tiene diferentes usos. Entonces, la misma idea que es el regional mixto. Que es el más grande y el más intenso. Y hay pocos lugares en la ciudad donde esto se usaría. La cantaria es un ejemplo de eso. El Perl es otro ejemplo. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Muchos usos de lo que está acerca a proximidad. También tenemos esta idea del uso mixto de empleo. La idea de esto en el región de Brooks es la idea que inspira esto. También en el Westside son fábricas viejas. Edificios viejos que ya no se usan. Están vacantes. Lo que está pasando en muchas ciudades. Y lo que pensamos que sería bueno aquí en San Antonio. Puedes tomar esos edificios divididos en 5 o 6 lugares diferentes. Abrirlos un poco. Ahora 5 o 6 negocios se pueden ubicar aquí. Estas áreas pueden estar cerca de los barrios. Entonces, crea trabajos que están cerca de donde viven. Es decir, que hay trabajos cerca de los barrios. Y tal vez esas personas no tienen que viajar al otro lado de la ciudad para trabajar. Y ya tienen una personalidad estos lugares. Y no hay que construir otro edificio. Hemos hablado de estos mixtos de negocio e innovación. Estos ejemplos como Brooks. O puede ser fabricación. O negocios un poco más grandes. Típicos de los parques de los 70s y 80s. Pero estamos diciendo que deberían tener usos mixtos. Lugares para comer. Lugares de recreación. Y para que la gente solo trabaje en la semana. Y en los fines de semana están vacíos. La fabricación liviana y fabricación pesada. Pero también tenemos que buscar lugares donde existan estas fábricas e industrias. Parques y espacios abiertos son importantes. Queremos proteger esos usos para todos. Agricultura solo existe en los perímetros. Por la mayor parte. Y el otro que ha cambiado un poco. Es la ciudad, estado y gobierno federal. Teníamos uno antes. La publicación institucional. Que no se comprendía exactamente. Este es más preciso. Este es cualquier propiedad que es adueñada por la ciudad, estado o gobierno federal. Estos son recursos para recibir más información de lo que he hablado hoy. Estos son recursos para recibir más información de lo que he hablado hoy. Un repaso de lo que se trata. El Corredores presenta cómo el uso de las hierbas se usan en nuestros corredores principales en San Antonio. Y también el website de San Antonio de nosotros. puede entrar a la página web. En la página izquierda. Dice recursos de planificación. Y también hay otra sección que habla del uso futuro de la tierra. Y habla de estos cambios. Y también hablará de la información que se les dio hoy. Ahora podemos hablar. Y si tienen preguntas me las pueden hacer. Yo me llamo Larry Dawson. Yo estoy con el barrio de San Antonio para todos. Usted dijo que el uso de reunión mixta solo funciona para áreas como el Pro. No digo que solo funciona para Pro. pero estamos consciente que ciertas densidades y densidades son apropiadas para ciertas partes de la ciudad. No vamos a recomendar el uso de reunión mixta en el centro de un barrio. No lo vamos a poner al lado de un barrio. Es decir que comprendemos que no va a funcionar en todas partes. Pero como ustedes pueden ver con esos 300 centros. Esperamos que la gente se dé cuenta de que el uso mixto se puede integrar en diferentes partes de la ciudad. En diversas intensidades que muchas personas han expresado. No quiero estar detenido. Soy Jack. Tomando en cuenta. Porque no permitiría los lugares en áreas comerciales. Porque tenías usos de tierra. Estoy pensando en el centro comercial del Park. Que hay estacionamientos vacíos y hoteles. ¿Por qué no permitimos hoteles en esos lugares? Hemos pensado en eliminar categorías comerciales por esa misma razón. Porque usted puede ver que podemos mezclar el comercio con los usos de vivienda. En todos esos grupos parecía que sería un salto demasiado grande para eliminar la categoría comercial. Así que lo dejamos ahí. Pero cuando hablamos con muchas gentes. Esos áreas comerciales se pueden asociar con las que no son comerciales. Usted se refirió a transiciones. Esas van a ser firmes como zonas fijas o serán más sueltas. El uso de la propiedad por su definición tiene perspectivas más amplias. Entonces tomas el próximo paso y haces que la zona se expanda. Hay muchos lugares en que el asonamiento en muchos lugares no combina con... Hay lugares aquí en el sur que tienen usos industriales que no funcionan bien en varios hogares de una familia. Sí hay áreas grandes en que hay mucha inconsistencia. Nuestro departamento trabajará con lo que está ya puesta para trabajar en los cambios de la zona. Para que cuando pidan cambios existan y podemos... Comprendo que están diciendo que después de que el uso de las tierras se usan. Es que pueden haber cambios en cuanto a las zonas. Si las zonas no es compatible con lo que se recomienda. En muchos lugares es compatible. Pero hay muchos lugares en la ciudad en que no son compatibles. Entonces queremos asegurarnos que nuestro departamento clarifica eso. Eso. Está el uso de la tierra que crea esas barreras y las transiciones. Pero es la zona y el proceso que determina cómo se usa la tierra. La mayoría de estos que no conforman son barrios abiertos y no han cambiado el distrito de zona. Hay algunos aquí que pueden hablar más de eso. Desde el 2001 se hicieron muchos cambios de los procesos de la zona. Si antes pertenecías a una zona se transfería a otra. Pero hay áreas que no se han puesto al día. Hay muchas ciudades pequeñas dentro de San Antonio y su departamento se preocupa con estas ciudades más pequeñas. Para asegurarse de que nos juntamos para que no haya una zona industrial en un lado de la calle y un barrio en el otro lado de la ciudad. Nos hemos juntado con esos servientes de la ciudad para hablar con ellos de lo que estamos hablando para que no hayan discrepas. Hablamos con los directores de Alomones y esto es lo que estamos haciendo aquí. Y cómo se intercalan con lo que están haciendo ustedes. También hemos hablado con el Distrito de Médicos o con Balcony Heights. Y cuando hagamos planificaciones pues hablamos con ellos también. Podría comunicarse conmigo o con Bridget White o con el director de asistente. Y nosotros podemos venir a hablar con usted y cuando comencemos a hacer planificaciones en su área podemos venir y hablar con usted para darle más detalle de lo que estamos haciendo. ¿Qué más preguntas hay? Estoy en el Distrito 10. La pregunta según yo entiendo los cambios que usted está proponiendo a las categorías. La fecha que sabemos por seguro es el 15 de agosto que tenemos un comité comprensivo en el que hay cinco miembros. Entonces nosotros le comunicamos con ellos de lo que proponemos y en cuanto a la educación y para recibir esa discusión. Si esto se aprueba por la ciudad y la publicidad resulta en cambios. Esos cambios si llevan a cabo en el proceso de desarrollo cómo funciona eso. En ciertos lugares se han establecido zonas ya. Hay muchas partes de la ciudad que tienen la zona apropiada para el desarrollo de la tierra. Nosotros reconocemos que en el pasado ha sido un problema y donde hay necesidad entraremos y haremos esos cambios. Pero en la mayoría de las partes, las zonas están establecidas, pero ningún cambio de las zonas se llevarán a cabo debido a lo que se ha propuesto aquí. Solo cuando hemos ido a ese plan del área que se ha aceptado haremos un análisis y veremos si hay necesidad de rehacer la zona en ese lugar. Si ustedes coordinarán con esas áreas y tendremos relaciones con esos grupos, eso consiste de representantes de instituciones y con los grupos que no reciben saldos. Entonces podemos comunicar con el equipo que hace la planificación y de la educación de las zonas. ¿Cuáles son los tiempos de cambio? Primero estaba el programa de programas de barrios a finales de 1980. Eran 24 planes que se adoptaron entre 1980 y tenemos más de 300 barrios registrados en San Antonio. Así que no logramos mucho en ese proceso. Cuando trabajamos en el plan comprensivo, comenzamos a mirar estas geografías más grandes como nuestro plan más grande para planear para toda la ciudad. En un tiempo razonable de 6 a 8 años. Entonces es un plan para toda la ciudad que nunca se ha hecho. Entonces podemos renovar y hacer cambios a esos planes. Con eso dicho, nosotros reconocemos que cada región y cada comunidad va a haber 3 o 4 o 11 asociaciones. Entonces cada cual tiene su prioridad en el barrio. Es una planificación, es una oportunidad para trabajar con esos barrios, con los desafíos y con las recomendaciones que ellos quieren y reconocer la sociedad del barrio. Así que aunque estamos forzados para planificar a este área más grande. Y entonces tenemos información sobre eso de la historia. Así que como 10 años es lo que se recomienda para hacer cambios. Las ciudades cambian, entonces los barrios cambian, entonces hay que hacer los cambios necesarios. Se ha tomado en consideración. Hay dos esfuerzos. Con la herencia del mundo hemos coordinado con la herencia mundial. Pero hemos hecho los planes aquí en el campo de St. Brooks. Parte de las propiedades dentro del área se han sacado de ese área regional porque se pensaba que es más apropiado evaluarlos dentro del centro regional. Pero para, de mayor parte, eran separados pero cotidianos. Eran esfuerzos cotidianos. Con eso dicho, hay otras áreas que incluyen mucho más que el uso de la propiedad. Esta zona también trata de hacienda, parques y, ojalá lo que encontremos, lo que se adapta más tarde esta semana o cuando suceda, encontraremos que es un trabajo que se ha hecho. Esto, si hay que hacer cambios, entonces nosotros haremos eso y se basarán en estas categorías revisadas. Ojalá, encontraremos que las cosas, por la mayor parte, funcionarán bien. Pero estamos conscientes de que es un proceso de controversia. La gente, alguna gente van a estar a cuatro, otros no. Siempre será así. Es la parte difícil, no es el trabajo, pero también es la parte desafiante. Podemos hablar de la gente de la misma comunidad que tiene diferentes ideas. Entonces, no podemos decir que, decir que no nos están escuchando. Entonces, es posible que otro residente del mismo barrio tenga otra opinión. Y tratar de alinear todo con las metas de la ciudad. ¿Qué otras preguntas? Soy del barrio Coalition One, el director de... No quiero mezclar las siglos con el buffet de pizza, pero en mi mente... El coach parece que está a limpiar, está tratando de limpiar el pizarrón y de comenzar todo de nuevo. Cuando se habla de las escuelas, sería importante clarificar qué escuelas son de soldar o son de arte. Creo que eso se debería clarificar para que no cause confusión en el futuro. Las escuelas típicamente son privadas o privadas de Kindle hasta el dodecimo grado. También son universidades. También son escuelas vocacionales que se permiten en algunas zonas del distrito. Entonces, lo escribiríamos como agricultura mecánica. Es su primera pregunta en cuanto a los directores, en cuanto a la interpretación. También hay un idioma similar que se refiere en distritos de zonas. También tiene una lista de usos específicos en cada lugar. Algunos usos no se discutirán. Entonces, el director del departamento de desarrollo tiene la autoridad de hacer esa interpretación cuando eso suba. Entonces, el lenguaje se presenta de esta manera. Su otra pregunta de comenzar con un pizarrón en blanco. Estamos tratando de tomar una pausa. Estamos lanzando otra época. Entonces, tenemos que crear planes que reflejen eso. Las categorías con las que empezamos, la mayoría se han adaptado. Se pueden poner al lado. También hay una dispositiva que les puedo mostrar. Nosotros comenzamos con lo que existía. Entonces, sería una más asesoridad para eso. Y lo que diría es que estos son los usos adoptados. A esos que hemos marcado arroz son los que vamos a eliminar. Entonces, hay una lista de lo que existen. En el caso del uso mixto, se ha expandido. Esos son los ingredientes. Así que, no hemos comenzado de nada. Pero cuando hacemos una pizza, no utilizamos los planes viejos que hemos tenido. Esa es la propiedad. Hablamos con los representantes del barrio para ver cómo se usa la tierra. Y qué podríamos hacer. En vez de tener personas nuevas en decidir qué hacer. Esta es la manera de medir el razonamiento específico para quitar de un lugar y poner el otro. o es más íntimo en cuanto a los barrios, en cuanto a cosas. Estoy tratando de compararlo con la pizza. Si quieres hacer un pastel, si aceptamos sus comentarios esta noche, tal vez todos vieron que tienen estas tarjetas de comentarios. Así que, usted puede poner un círculo en cada categoría y dejar su comentario. Pero, como he dicho al principio, el uso de la profesora, los colores en el mapa, pero también está el texto que va con el mapa. Y su punto es, hay que crear estas categorías para que se apliquen a toda la ciudad. Pero cuando hacemos la pizza o cuando hacemos ese área, es la oportunidad para ese área específico de la ciudad. Sí, estamos bien que esto se usa como mixto y entonces podemos entrar texto que expresa la opinión de los representantes. Y se hace parte del documento. Eso es más decir, que la gente no puede pedir cambios en las zonas. Además, también existirá ese proceso legal paralelo a los representantes de la comunidad de los barrios, de ver cómo esos usos de la propiedad suzerán y cómo se hacen esas transiciones. Soy representado del viernes de raíces de San Antonio. De reducir las complejidades es bueno para los barrios. Y que su grupo es un buen trabajo. De todo eso, tratamos de comunicarnos con todos. No podemos siempre alegrar a todos, pero tratamos de hacerlos lo mejor posible. ¿Cuál es el intento y la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? Una persona que ha estudiado el mapa de zonas es bien complejo. He visto ejemplos donde hay lugares de una familia al lado de una fábrica de botellas. Entonces, se ha captivado muchos usos que ya existían. Se piensa hacer cirugía para cambiar estas zonas drásticamente. Es una de las áreas en las que debemos tener mucho cuidado porque el uso de la tierra es mucho más general. Cuando creamos el mapa, tenemos que entrar a mirar a los pedazos más pequeños. Lo que tratamos de hacer, cuál es la naturaleza en general que debemos crear. Obviamente, tenemos que llegar a cada porción, para cada pedazo en cuanto a crear las zonas. Es una de las razones por la cual queremos entrar y cambiar las zonas. Si son parcelas singulares, la ciudad no iniciará cambios a zonas para ellos. Eso podría ser decisión del dueño de la propiedad en hacer esos cambios. Eso contesta a su pregunta, si. ¿Cómo cambiarían las categorías de zonas? Eso está fuera de nuestro departamento. Eso está en servicio y desarrollo. Como ha dicho Michael, cuando miran las tablas, es un desorden en todas las tablas que tenemos. Me imagino que tratarán de simplificar el proceso de zona con tiempo. Ellos son los que tratan esos tipos de preguntas y casos todos los días. Ya que hemos tratado de simplificar las cosas, me imagino que los servicios de desarrollo trataron de hacer lo mismo. El director de nuestra oficina, estamos llegando al ciclo de cinco años para, para, una de las cosas que se ha hablado es de crear un distrito de zona en que se use de uso mixto. Y es posible que eso se aplique en vez de tener cuatro o cinco áreas diferentes. Es algo que pensamos hacer, pero no hemos finalizado eso. Cuando usted habla de lo que es el buffer entre residencia y negocio, que es un ejemplo de eso que se llama buffer. ¿Cuándo vas a la residencia y el comercio? Puse una máscara blanca sobre este mapa para si lo puedes ver. Por ejemplo, esto es San Pedro. Este es el plan de cinco puntos. Y en San Pedro hay mucho uso intensivo comercial de San Pedro. Entonces, lo más claro es áreas residenciales, pero lo que ves entre intermedio, ves comercios intermedios y áreas de residencia. Entonces, eso se refiere al buffer, que es un intermedio entre un lugar muy intenso y un área residencial más callado. Queríamos esas áreas diferentes. Este área del corredor de San Pedro puede ser de uso mixto y después al lado hay comercios más pequeños y un poco de uso residencial. Y luego uso residencial más grande. Entonces, hay ciertas partes de la ciudad que ya son bien intensas o hay otros lugares que podrían ser más intensos. Si vía decide usar vía más intensos, entonces no quisiera hacer esa intensidad en el medio de su barrio. ¿Qué tipo de negocios estarían intermedios? El representado en el área depende del uso. Puede ser cualquier cosa de restaurantes, tiendas pequeñas, una tintoría, podría ser oficinas profesionales, podría ser una escuela pequeña. Podría ser muchas cosas diferentes, especialmente en áreas de uso mixto. Puede ser una parte más intensa, podría ser un cambio. La intensidad de haciendas, por ejemplo, por Broadway. Usted ha visto que hay edificios de cuatro o cinco pisos. Entonces, tal vez un bloque o dos atrás. Puede ser edificios de dos o tres y es un bloque más atrás. Entonces, puede ser de una casa. Quieres reconocer que no quieres mezclar lugares intensos con medios de bajo uso. Lo que lucho es con el pasado y el presente. Muchos barrios eran callados y ahora son un poco más activos. Tal vez en un punto, en los ochenta, eran históricos. Entonces, las personas están emocionándose porque ya no son históricos. Las cosas cambian tan rápido. Entonces, mi problema es que trato de comprender lo que es urbano y lo que es residencial. Y tener esas dos palabras como distinción confunden cuando un lugar centro urbano es un área residencial. Entonces, por eso tengo problemas en cómo se aplicará esto para gente que está en lugares en que están traccionando de un lugar a otro. Y cómo sería más útil. Espero que comprenda lo que están preguntando. Es como esa lucha entre terminología y la realidad y la necesidad de más densidad en un lugar que solo era de residencias de hogares de una familia. Entonces, hay personas que quieren que los barrios se queden iguales. Entonces, hay otros que piensan que hay que añadir de ciudad en los corredores de los barrios. Entonces, nosotros que ya no recuerdo. Entonces, escuchamos a dos personas como usted que dicen que necesitamos más densidad, necesitamos más densidad. Y después escuchamos a otros que dicen que no quieren ese tipo de sesorio. Para mí, el barrio no es un término que está en conflicto con los hermanos. En San Antonio tiene varios humanos. Están cerca del centro. Están en medio de la ciudad. Tienen acceso a esos lugares. Algunos no lo admiten y algunos lo admiten. Pero esta categoría aquí refleja esto. Mucha gente quiere ver que se le dé importancia. Pero hay esas maneras de tener densidad que no tienen que ser vertical. Podrían ser unos apartamentos de los pisos. Podrían ser otro tipo de comercio que se mezclan dentro del barrio. Y hay otras maneras que no son apropiadas en algunas áreas. Nosotros escuchamos de muchas personas. Y ese uso mezcló. Les encanta que pueden caminar a su restaurante del barrio. O que pueden montar en bicicleta. Y para ir a una tienda, a un restaurante. Entonces estamos pensando en cómo pensar y escuchar a la comunidad. Para ayudarles a incorporar esto. Su trabajo es de cambiar las mentes y los corazones de muchos. Nuestro plan es de encontrar esos lugares de la ciudad. En que la densidad tiene sentido. Queremos también proteger esos barrios regionales. Para preservar esos lugares históricos. Si usted tiene un distrito de conversación. La evaluación de estas categorías no afecta a eso. Su regulación será la misma. No cambiará regiones históricas. Sé que hay tensiones. Entonces buscamos la manera de ver esas perspectivas opuestas. Para llegar a un acuerdo. ¿Qué más preguntas? Estoy en uno de los comités regionales. Entonces les recomiendo que trabajen con su barrio. Pero usted tiene una idea de lo que funciona. Y de dónde están las cosas. Y si las cosas trabajarán juntos. Es importante que participe en la planificación. Ahora se da cuenta de lo complicado que es. de las entidades que envuelven. Trabajamos con SARS. Y con la universidad. Y con los centros médicos. Y ya comprendes que no podemos tomar una sola posición. Si tenemos que tomar en cuenta todas las posiciones de todos. Es un proceso complejo y complicado. Y sabemos que muchos que están envueltos no son expertos técnicos. Si está nuestro equipo. Pero apreciamos que todos vengan y participen. Y que den su opinión. Estamos haciendo planes para octubre. Estamos hablando con esos barrios y representantes. Y estamos educándoles del proceso. Y de cómo seleccionar a alguien. Para estar en el equipo de planificación. Una de las cosas que hemos encontrado. Es que los representantes del barrio. Pueden estar en el equipo de planificación. Pero si no toman la información. Que. Toman la información de nosotros. Y no lo llevan al barrio. Y a esas preguntas. Perdemos ese eslabón entre nosotros y ellos. No sé si alguien fue a la prestación del Wellness Day Center. De saludar. De lo que hablamos. Es de cómo los barrios pueden envolverse. Hemos. No sé si. Que los barrios. Es una parte importante. Es muy importante. Que la gente esté envuelta. Y que nos ayude con esa comunicación. Con los residentes del barrio. O cualquier organización. Del cual. Estén. Envueltos. Son las 7 y media. Queremos respetar su tiempo. Si tienen. Comentarios. favor. De dejar. Sus comentarios. Las tarjetas. Y ponerlos. En las cajas. Que están atrás. No puse. Mi. Ah. Mi dirección. De email. Aquí. Pero. Vaya. Nuestro. Departamento. En la red. Y si tienen preguntas. Lo puedes escribir. Y la presentación. Se. 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 Instalará. En. En. La red. Ahí. Está. Ah. En. La red. Y. No. Tienes. La. Anología. De. De. Pizza. Pero. Si. Está. También. A. Uno. De. Nuestros. Miembros. Está. Tomando. Notas. De. Los. Comentarios. Es. Cualquier, Preguntas. the. The. In. The. 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 After. The. 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 ¿The.